Una menor de edad sufrió lesiones leves al derrapar la motocicleta que era manejada por su madre, los hechos en la calle Pípina y Matamoros. Alrededor de la una de la tarde paramédicos del cuerpo de bomberos acudieron al auxilio en el cual a primer momento dieron a conocer que se trataba de un accidente entre un motociclista con varias personas lesionadas. Además, paramédicos atendieron a la pequeña que por fortuna solo sufrió raspones en su rodilla. La conductora y madre de la pequeña no aceptó ser atendida por los paramédicos mencionando que se sentía muy bien a pesar de que rodó por el suelo al derrapar su moto. Con ella viajaba otra menor de edad quien también resultara ilesa. Al lugar también hizo presencia la Cruz Roja quien se retiró a su base al ver que el accidente no era tan grave como lo reportaban. De los hechos tomó conocimiento Tránsito Municipal de Río Verde quien mencionó que debido al suelo mojado y un tremendo boquete que hay sobre la calle Pípina, la motoneta derrapó. El accidente solo quedó en el susto.